Para el futuro, hoy proteger una persona hay a quien amar. Hola, ¿qué estás haciendo, Hanon? ¿Qué tienes ahí? ¿A ti qué te parece, Rina? Veamos, estás mezclando una masa marrón. ¿Son bolas de barro? ¡No lo ves! ¡Estoy preparando chocolate! Ah, ya veo. Pues te agradezco mucho el esfuerzo. ¡Qué detalle! Pero voy a dejar de comer chocolate porque no quiero que me salgan caries. ¡Rina! ¡Este chocolate no es para ti! ¡Mañana es San Valentín! ¡El Día de los Enamorados! ¡Hala, ya está! Este es mi chocolate casero hecho con amor. ¡Oh, es San Valentín! El día en que una chica expresa sus sentimientos regalándole a su amado un rico chocolate. ¡Eh! ¡Lo siento, pero no puedo consentirlo! Voy a tener que comerme todo esto. ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Mi chocolate hecho con amor! ¡Es para mi querido Taro! ¡Te voy a matar, pingüino insoportable! ¡No puedo respirar! Por cierto, no he visto a Lucha. ¿Sabéis dónde está? Ahora no está en casa. Hace un rato que ha salido. Ya, gracias, Hipo. Una cosa. Dicen que si comes mucho chocolate te sangra la nariz. No comas mucho, ¿vale? No he comido tanto chocolate como quisiera. ¡No hay peligro!